a ver si me dejan grabar que tengo la ventana abierta porque hace mucha no muchísima calor hoy estamos a jueves 14 de julio veis que son las 10 y 3 de la mañana y ya estamos totalmente en el infierno bueno me he bajado ya ha salido la beta hace un par de días o dos la beta de linux min 21 la próxima linux min 21 vanessa vanen para las amigas y bueno pues y quería hacer una review como siempre hago porque para mí linux min es una como decirlo una distro de referencia no solamente para novatos que es la que yo siempre recomiendo y siempre recomendaré si no recomendaré a ver si me enseña a hablar si no para todo el mundo novato medio avanzado en linux min es el digamos la tranquilidad la paciencia el el trabajo constante la constancia en la en el buen hacer de un sistema operativo con base gene o linux y es la que yo siempre recomiendo pero aquí veis que es prácticamente al menos gráficamente es lo mismo es decir linux min 21 la vez y vas linux min 20 19 18 etcétera más o menos hasta que si es cierto como me han comentado en twitter alguna gente con los compañeros que bueno que le haría falta un pequeñito cambio de cara no es que fea no es fea pero si no sé de serie porque siempre ya sabéis que lo primero que entra en un sistema en cualquier cosa lo primero que nos entra es por los ojos y aunque la primera intención en la que cuenta linux min en ese sentido no no es como otras no más o menos se puede usar tal como viene quizás cambiando un poco el fondo de pantalla pero lo que es el lógico no es el tema gente que etcétera yo creo que es se puede pasar con el que trae perfectísimamente yo simplemente le he puesto el modo oscuro porque obese en el modo claro que trae se me veía como una mierda se veía todo troquelado de bueno poner el tema oscuro pero bueno aquí tenéis linux min 21 beta sin el kernel 5 15 0 41 ya trae el 5 15 como la como la iso de edge de la anterior 23 cinnamon pues cinnamon trae 542 y bueno y algunas cositas nuevas leves cambios que qué bueno que que han introducido no pues aquí por ejemplo vemos en ayer este portal de linux adictos hizo una escueta nota porque realmente no no hay mucho que comentar no no sé vamos a destacar por ejemplo que se basa en 22 ubuntu 22 0 4 cinnamon 54 ahora ya dejaron atrás blue berry como como ya sabéis y lo de bluetooth por culpa de genome el soporte etcétera y lo cambiaron por por blue man el hombre blue el hombre azul el nombre bluetooth y aquí dice esta gente sin lo peor de gusto supongo yo que se referirán a snap pero bueno entre otras cosas pues bueno no no usarán el sistema este como se llame el sistema este como sea no no será sistema y ya está casi listo para la beta es decir ya estamos en beta y lo demás pues poco más el aspecto gráfico de siempre que como dije antes pues es un aspecto ganador si aquí tenéis en una de sus de sus tantísimos servidores donde alojan las imágenes iso pues tenéis para descarga la 21 beta con con cinnamon con mate con xfc no dejaré dejar el enlace abajo en la cajita de descripción y por lo demás bueno aquí también años de manera oficial en junio cada boletín mensual que lanzan pues comentaron algo no que lo del tema de las de las automización para los de y para las realizaciones el cambio de el cambio de blue man que reemplaza a blue berry y bueno y lo que dijimos antes no pues pues realmente un poco más por lo demás por lo demás no sé vamos a ver aquí vamos a entrar aquí preferencia del sistema que estos ya sabemos cómo funciona es ir como yo creo y es algo que he dicho en otros en otros vídeos que es del tema de la de la configuración del sistema las preferencias de de cinnamon pues bueno es de la más completas más sencillas no ojo la de plasma no se quedan atrás por supuesto y que no me pues los últimos genomes también pero éstas están como un aspecto un tanto familiar no bueno aquí tenéis 21 cinnamon beta 542 la versión de cinnamon el 515 de kernel que es lts bueno luego lo propio la configuración propia de mi equipo que la tengo instalada en el sling bug one intel lo demás ya lo conocemos no no sé si va para aquí algún fondo que traiga algún fondo nuevo vamos a ver algún fondo interesante este parece que no se ve mal ojo cuidado no sé por qué ponerse tan feo siempre pero pero bueno este demasiado hace mucha calor por poner eso ahora vamos a dejar este que se ve planito el plan y lo demás pues ya veis configurar para configurar cinnamon a tu tiplén de manera totalmente vamos a poner no sé el zorro este mismo ya está y de manera bueno pues completa no es decir aquí tenéis también lo de gesto de controladores por si tenéis una gráfica o alguna wifi que requiera de estos driver en mi caso pues no no tengo nada de eso es todo intel y todo ha incluido de manera de manera en él de manera estándar digamos de manera estándar en el kernel así no va a encontrar nada no va a encontrar ningún tipo de gestor de controladores propietarios y por lo demás bueno pues aquí ya veis configurar es vuestro cinema en vuestro gusto y las aplicaciones que trae por defecto pues bueno más o menos la de siempre en accesorios en gráficos esto en internet esto esto capi lo he puesto yo el cliente de twitter lo demás es lo que trae oficina libre ofi y todo lo que necesario sonido y vídeo celuló y bombón y pero veis estudios lo he puesto yo para grabar este de repositor se no ha agregado ni pp ni nada que vienen repos que es el 27 23 o el cd ritmos y simple sin recordar lo he puesto yo pero al final he tirado de bs estudio en administración todo esto bien muy completa para administrarla y bueno las propias preferencias ok decir que es lo mismo lo mismo que trae siempre es decir una apuesta segura una apuesta ganadora y yo aunque aunque nos parezca evidentemente nos parezca la misma porque el aspecto gráfico que duda cabe que influye no a la hora de esa impresión pero yo es una distro a la cual guardo un grandísimo respeto no quiere decir que no que no la siga poniendo inclusive pues es una distro para dejarla fija no dejarla fija siempre como como distro campamento no como distro base y bueno pues yo la sigo recomendando una distro muy tranquila muy segura muy profesional en lo suyo una distro para todo el mundo del más pequeñito con cinco años al más mayor con 99 años y de ahí si alguien vive más que esa de esa edad pues también la puedes usar por por supuesto paciente gran trabajo y qué decir de del instrumento totalmente recomendable yo creo que eso y yo creo que es puedo decir sin sin riesgo a equivocarme qué es la distro más segura que existe la que no te va a dejar nunca nunca ha tirado nunca ha tirado la distro más segura que existe así que bueno estas que más queréis que os diga es que eso que os enseñe es decir que esto ya lo conocemos todos todos linux min 21 vanessa con base Ubuntu 22.04 y bueno y 5.4 de cinnamon aquí al poco de instalar a dos minutos le me salto el update veis aquí los updates todo esto esta paquetería y aparte pues el kernel que saltó también al 5 15.0-41 ok lo demás pues es la misma linux min fabulosa maravillosa de siempre la misma linux min la apuesta segura que todo el mundo conocemos y la misma linux min que ha cautivado con el paso de los años a cualquier usuario así que venga nada más esto ha sido mi review de linux min 21 vanessa venga hasta luego